Peñarol empató 1 a 1 con Internacional y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20. Matías Ferreira anotó el gol de Peñarol para avanzar como líder del grupo B Internacional de Porto Alegre, acabó con ocho futbolistas. En la tarde de ayer Peñarol empató 1 a 1 con Internacional en la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores Sub-20 y avanzó a las semifinales como líder. El carbonero empezó perdiendo desde los 16 minutos del primer tiempo, después de tocar la puerta en varias ocasiones, Lucas Díaz convirtió el gol de la apertura. Fue en un córner que pasó por toda el área y nadie la despejó. A los 34, Internacional tuvo otra chance clara, que pasó muy cerca del palo izquierdo de Laurinegro. Peñarol solo logró inquietar mediante tiros libres, pero sin peligro. Estebao Barreto, uno de los más peligrosos de Inter en el primer tiempo, fue expulsado por Doble Amarilla tras una dura falta ante Ademir Silva a los 39 minutos. A los 53 minutos, Agustín Rodríguez remató desde lejos y obligó a la buena intervención del arquero brasileño. Matías Ferreira también probó de lejos a los 64, pero nuevamente el arquero ganó el duelo. Antoni le sacó también un remate a Sergio García tres minutos más tarde. Tanto insistió, que a los 78, Matías Ferreira empató el partido con un tiro desde dentro del área después de que Cruz rematara mal en primera instancia. Al minuto siguiente fue expulsado Rangel en Inter, mientras que a los 83, vio la roja Mateus Dos Santos, terminó con 8 el elenco brasileño. Peñarol saltó a la cancha con, Randall Rodríguez, Lautaro de León, Matías González, Agustín Rodríguez, Matías de Ritis, Ademir Silva, Matías Ferreira, Santiago Menchenko, Mansilla, Oscar Cruz, Máximo Alonso. En el segundo tiempo ingresaron, Sergio García, Joaquín Ferreira y Santiago Díaz. De esta manera, Peñarol acabó como líder del grupo B con 7 puntos, seguido por Millonarios con 6, Liga de Quito e Internacional con 3. Espera a rival en las semifinales, donde ya está Independiente del Valle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!